En el Hospital México, de 4.000 funcionarios, 597 no llegaron a trabajar. Esto ocasionó que 35 cirugías fueran suspendidas. En el caso del Hospital Calderón Guardia, de los 2.900 trabajadores, 130 se unieron a la marcha de este viernes y se cancelaron 24 cirugías. En el San Juan de Dios, de 5.000 funcionarios, solo 63 se ausentaron y se suspendieron dos cirugías generales y de ortopedia. La mayor afectación fue en sala de operaciones, que fueron 19 funcionarios al paro, a la huelga. Se suspendió un curso que había, que hemos estado en un proceso de capacitación, se suspendió ese curso, se trajo el personal y entonces se abrieron 10 salas, entonces la programación se está cumpliendo. En Puriscal, que ordinariamente se programa una sala con ortopedia, se les había dado permiso para que existiera en un congreso, entonces no tenían programado. Entonces el anestesiólogo se vino para acá a cubrir unas salas para nosotros. Los procedimientos que no se realizaron se reprogramarán para la próxima semana. Por su parte, el Ministerio de Educación Pública emitió una directriz clara de que los funcionarios que asistieran se exponían al rebajo salarial. Se emitió una circular con un protocolo muy claro y se diseñó un instrumento que deben completar los directores de los centros educativos, los supervisores de los circuitos o las direcciones regionales. Tienen tiempo hasta el 23, 26 de octubre para remitir esa información a la Dirección de Recursos Humanos. A partir de ese momento, se conforma un expediente administrativo por cada caso y resolverlo puede llevar de uno hasta seis meses para garantizar el debido proceso. En la huelga de hace un mes y medio, se registraron 5 mil profesores ausentes y según el Ministerio, esa cantidad no coincide con la asistencia del movimiento, por lo que investigarán las verdaderas justificaciones de la ausencia. Gracias por ver el video.